Me prometí y prometí no quebrarme y lo voy a hacer Estoy bien Bien La verdad es que estoy bien No voy a cortar el live Lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer porque es un tema muy importante El que vamos a tocar Les confieso que... No, no les confieso Es un tema muy delicado No más que delicado es una problemática enorme Gigante con la que estamos Creo que el mundo ha atravesado Muchos familiares de adictos Nos escribían y nos pedían hacer el tema Siempre estuvo en agenda Siempre estuvo en la carpeta para en algún momento hacerlo Mucha gente está sufriendo hoy Es muchísima Creo que corresponde hablar y contarles en primera persona Estoy bien, pero no condice con la imagen Me van a ver ojos tristes como me dicen siempre La verdad es que estoy bien Por amor y respeto a su mamá, a su papá Estoy hablando de la mamá y el papá de Franco Que nos están mirando Es que no quiero quebrar Todo lo contrario Quiero sumar Quiero... Quiero que sirva Quiero ayudar Y... La verdad es que... No tengo derecho a estar... O sea, estoy triste, por supuesto Pero no tengo derecho a no estar agradecida También Porque... Los leo, los leo Y les agradezco el cariño Pero ¿saben qué? Tengo una linda noticia Es que de ser tía De ser tía Nos enteramos después Lamentablemente Él no llegó a saberlo Pero su novia Yamila Nos va a dar un... Un bebé Dios así lo quiso Dios quiso que un pedacito de Franco Esté en el vientre de Yamila Así que hoy nos da fuerza Sobre todo le da fuerza a su mamá Le da fuerza a su mamá Digo a Yamila Le da fuerza a sus abuelos A Marcela y a Beto Así que... Creo que... Bueno... Más allá de la tristeza Hay una enorme felicidad Enorme felicidad Enorme 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 Que a veces es contradictorio Y voy a decir ¿De qué puedo estar feliz? Pero les juro Que estoy inmensamente feliz A pesar del dolor Por supuesto Antes de finalizar este vivo Dale Franco Te lo dedico Volá Hola alto Qué paz y cansas Gracias a todos Muchas gracias